Bueno mi gente aquí les dejo el día 3, la coneja ha estado atendiéndolos muy bien, antes les dije que, no sabía si les daba de mamar por ella misma. Pero luego descubrí que sí, porque noté que, los gazapos estaban hinchados, es decir con la barriga llena. Y eso significó que, ella en la madrugada los atendió, de igual manera siempre los revisamos porque cuando ella les da de mamar, no todos corren con la suerte de pegarse. Los que quedan por fuera los ponemos para que coman, y así seguir luchando para que vivan todos y cada uno de ellos. La verdad es que, es cierto crecen demasiado rápido, ya le están saliendo los pelitos. Y se le está viendo su color más definido. Bueno gente, ya luego le subiré el día 4. Esperemos a ver como los vemos para poder grabarlo y subir el video porque recuerden que, los estaré grabando día a día, hasta que abran los ojos, y coman por sí solos. Calculando que, deben pasar aproximadamente 2 semanas. Les recuerdo suscribirse al canal, para saber como termina este ciclo, apóyame con un me gusta, déjame un comentario, si tienes algún consejo que darnos, y que pasen un buen día. Chau! 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 ¡Gracias!